Sergio Hernández Hernández, Secretario Estatal de Acción Juvenil Veracruz del PAN. En esos momentos, ¿cómo se ilumbran los cambios en las juventudes? Sobre todo ustedes que mandan en la política, ¿no? Claro. Fíjense que hoy en día los jóvenes sufren un poco de apatía hacia la política y en el PAN lo que queremos es atraer cada día más jóvenes a que les interese participar realmente en política. Que sepan que política no es realmente... Porque muchos de los jóvenes piensan que participar en política es estar simplemente en un puesto sentado, sin hacer nada. Le preguntas a un joven qué piensa un político y lo cataloga como corrupto y que sepan que realmente el verdadero significado de la política es el arte de servir y que sí se puede realmente desde alguna institución partidista lograr cambios y lograr que la juventud comience a participar para que podamos hacer cambios en nuestro país, en nuestro estado principalmente. ¿Por qué crece esa apatía de los jóvenes aún todavía? A pesar de que yo he visto varias organizaciones... Claro. Hay muchas organizaciones de juventud y que creo que sí participan, creo que sí hay, pero la apatía viene, creo que por malos gobiernos, por funcionarios que han estado años y años tras el poder y que no dejan como normalmente los jóvenes decimos, no sueltan el hueso y ven una corrupción y un realmente bandidaje en los gobiernos estatales y que sí no es correcto lo que se vive, por ejemplo, en este caso en Veracruz y creo que es por eso que los jóvenes como que no traen ese interés, o sea, piensan que es ir a hacer lo mismo, ¿no? O sea, no ven la verdadera realidad de la política que es participar y que lo que criticamos tomemos acciones para tratar de cambiar. Desde afuera solo criticando no podemos. Los jóvenes tenemos que entrar en acción para poder hacer que nuestras ideas se vuelvan realidad, que las cosas que vemos que están mal las podamos cambiar para convertirlas en miedo.